Víctor Díaz Rúa aseguró que el Ministerio Público debe concentrarse en explicar los errores que ha cometido en su acusación y no realizar juicios paralelos en contra de los imputados. Detalló que cuatro de cinco obras que según el expediente acusatorio fueron las de mayor aumento en su presupuesto, con 856 millones de dólares, no fueron autorizadas durante su gestión como ministro de Obras Públicas. Y nada más cogen la carretera Casavito-Contanza, que aumentó menos del 25% en dos contratos con tres decretos de emergencia. Sin embargo, en su misma auditoría dice que las otras cinco obras aumentaron 856 millones y nadie dice nada. Eso es lo que deben explicar, no explicar más de lo mismo. Rúa habló al acudir a la reanudación de audiencia a preliminar en contra de los siete encartados por el escándalo de corrupción y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Allí también se refirió al altercado con el abogado Julio Curi, ocurrido este fin de semana. Si le dieron a alguien, ustedes averiguaron, ahora a mí ni me tocaron, ni intentaron ni siquiera, no tiene valor. Un hombre tan grande como usted, no se va a dejar ahora haciendo malo. Pero vive acabando conmigo en todos lados, pero ustedes nada más tienen que ver que ni siquiera a su familia, ustedes no veían lo que escribió a sus jóvenes. Los abogados del exministro de Obras Públicas concluyeron sus alegatos de defensa ante el tribunal encabezado por el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco. Luego los abogados del senador por San Cristóbal Tomy Galán iniciaron su exposición. Los contratos que van al Congreso solamente son aprobados, solamente en casos exclusivos, cuando se comprometen con un contrato de financiamiento especial. Pero después el Estado vive contratando día por día. Refutaron las pruebas en contra del también expresidente de la Comisión de Finanzas del Senado, etapa en que se le atribuye al legislador haber recibido los sobornos para favorecer a la constructora con la adjudicación de obras. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas. Monten Judge Aldea de stra clutter